Santos XXV tiene la Virgen María demasiado lugar entre los católicos, 6 MN. No están los católicos y los ortodoxos demasiado centrados en la Virgen María. Es una crítica, hay que reconocerlo, que proviene principalmente de los círculos protestantes, y que es virulenta, especialmente entre los evangélicos que acusan a los católicos y a los ortodoxos de ser un paganismo disfrazado. Esto significa que han tomado cosas como el culto egipcio de Isis y Osiris, y lo han cristianizado. Los protestantes añaden a esto la siguiente crítica, diciendo, en las Escrituras, el lugar de María es muy débil, muy pequeño. Y claro, a eso los católicos y los ortodoxos tienen una respuesta absolutamente contundente, que es que Cristo en la cruz, en su testamento, una de las últimas palabras que dijo, fue dar a los discípulos a los que amaba, así que obviamente eso simboliza a todos sus discípulos, a su madre como madre espiritual, y el discípulo la hizo suya. Así que los protestantes responden, pero él solo se ocupó de su madre. Los católicos responden, esa es una palabra de Dios, obviamente no es solo humana, él se preocupó de darnos a su madre, como madre espiritual. Entonces, ¿qué pasa, que los católicos y los ortodoxos están demasiado centrados en su devoción a la Virgen María? En primer lugar, algunos puntos de teología. Tienes que saber que todo viene de Cristo, Cristo es Dios que se hizo hombre. La Virgen María es su madre, es solo humana, él la eligió y por ser completamente sumisa a Dios, tuvo la gracia de convertirse en la madre de Dios, en su nacimiento terrenal. Así que es porque es santa que dio a luz al Mesías, no es al revés, como dice Jesús. Pero todo viene de Cristo. Ahora bien, la redención hecha por Cristo, ¿en qué consiste? Consiste en estar centrado en el Jesucristo, que nos lleva al Padre y simplemente lo adora. La respuesta es no. Jesús lo dice textualmente. Obviamente eso es parte de ello, pero dice que hay dos mandamientos y son similares, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, así que ese es el amor de Jesús, estamos centrados en Dios, hecho hombre. Y el otro mandamiento es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa? Significa que Cristo crea una iglesia y que la primera obra que hace, el que tomó la iniciativa de todo, es centrarnos no solo en Él y a través de Él en el Padre, sino en toda la familia del cielo, los santos, los ángeles, nuestros amigos con los que viviremos. Y para él todo es uno. Estamos demasiado centrados en la Virgen María. Yo respondería lo siguiente, no estamos como los católicos o los ortodoxos, centrados solo en Cristo, centrados solo en la Virgen María, estamos centrados en la unión del amor por Cristo, a todos los habitantes del cielo, pero también a todos nuestros hermanos de la tierra. Es el amor a una iglesia, a una familia. Todo está unido, y por eso hay dos maneras de no ser católico, o cuando exaltamos solo a Cristo, y nos olvidamos un poco del prójimo, o cuando exaltamos al prójimo y nos olvidamos de Cristo. El primer caso es lo que ocurría en el siglo XIX en la iglesia con mucha frecuencia. Y el segundo caso es lo que vemos después de mayo del 68, donde en un apuro, Cristo bueno va, eso es bonito, pero lo que cuenta es hacer cosas sociales. Ambos son errores y lo que demuestra el concilio Vaticano II es que los dos mandamientos son uno. Entonces, ¿cuál es el propósito de la vida cristiana? Es la unión amorosa de las personas humildes a Cristo y a su prójimo. En cuanto a Cristo mismo, para dejarlo claro, para marcar su lugar, el lugar que Él quiere, el que es Dios, pone a la Virgen María delante, pero también a todos los que han hecho su voluntad, los santos, los ángeles, los pone por encima de Él. Jesús dice textualmente, si me amáis, haréis las mismas obras que yo he hecho e incluso, haréis obras mayores. Eso es en Street, John. ¿Por qué vas a hacer obras mayores? Porque voy a mi Padre, simplemente, porque la R. Porque voy a mi Padre, simplemente, porque la relación de Cristo con su Padre, es la misma, el Padre nunca deja de poner al Hijo por encima de sí mismo, y el Hijo nunca deja de poner al Padre por encima de sí mismo. Pues bien, esta relación, en la Trinidad donde cada uno exalta al otro, Cristo la reproduce obviamente con nosotros. Así que es Cristo quien pone a su Madre en primer lugar, que nos la da como abogada, como corredentora, como colaboradora en nuestra salvación. Y obviamente pasamos por ella. Así que en la devoción de los cristianos, algunos dicen, pero si pasan más tiempo con la Virgen María que con Cristo. Así que en nuestra psicología humana, pasamos por la Madre. Pero Cristo y la Virgen María son uno, por lo que esta profecía se cumple, desde el principio de la Escritura, en el Génesis. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, a su imagen y semejanza lo creó varón y mujer. Así que es Cristo unido a la Virgen María, que son nuestro camino de salvación. Cristo no quiere estar solo. Obviamente, si queremos solo a Cristo, como hacen los protestantes, nos salvaremos. Pero la perfección es ambas cosas. ¿Por qué? Porque Cristo, verdadero Dios hecho hombre, y la Virgen María, pequeña humana, son a la vez imágenes de las cualidades del Padre, cualidad de fuerza, por tanto masculina, y cualidad de ternura, de humildad, por tanto de tipo femenino.